De noche en un bar, los Vengadores Oscuros o El Cabal, un grupo de héroes y villanos que formó Osborn. Todos se preguntaban, ¿qué estamos esperando? Y Doctor Doom les dice que están esperando a Osborn. Ok, entonces, mientras esperamos, tengo una o dos preguntas para Doctor Doom, dice Golf Rider. Comienza a decir que él es nuevo en este juego y que su poder es de origen místico y oscuro. Y descubrió mucho sobre el inframundo y encontró algo sobre Doctor Doom y le dice, Es verdad que su madre le fue arrebatada por un vil espiritual demoníaco y usted eventualmente luchó con él, ganó y lo puso en libertad. ¿Es eso cierto? Doctor Doom solo lo mira con una cara maliciosa de que este tipo está preguntando y no le responde. ¿Por qué será? Ey, en serio, soy un gran fan. Y sigue y sigue hablando y no para. En caso de que no estés captando las señales, Doom va a llenarte si no paras de hablar, dice Emma Frost. Y sigue hablando que solo quería saber. Doom le termina diciendo que lo hizo pero que ahora deje de hablar. Golf Rider sigue y sigue hablando y no para. Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel. Doctor Doom solo lo mira. Y vemos como Namor y Loki, bueno, ok, Loki mujer, pero Loki, lo miran a Doctor Doom porque ya saben lo que hará. Y vemos como lo desaparece. Ese Golf Rider tiene que aprender a callar la boca, a quedarse en silencio, a cerrar el pico. Porque cosas como esas van a pasar. Yo digo que no lo mataron. El grupo queda sorprendido de lo que acaba de ocurrir. ¿Lo acabas de matar? Pregunta Emma Frost. No, lo alejé. Está en la India. Encontrará cómo regresar. Qué mal. Esperaba que lo hubieras matado. Dice Loki. Saliendo de este flashback. Sí, porque si no sabían era un flashback. En una fábrica abandonada, el diablo ha secuestrado a María Hill. Porque leyó en un artículo que clasificaban a los terroristas poderosos más temidos de todos los tiempos. Y él no estaba ahí. Y como en este mundo solo te reconocen por tus hechos, comenzó a crear una de sus magníficas mezclas caseras. Y cuando la tenía lista, le dice. Señora Hill, lo que tengo aquí es otra de mis magníficas mezclas caseras. Algunos lo llaman el suero de la verdad. Se está copiando. Se está copiando al lazo de la verdad de esta... La mujer maravilla. Pero la mayoría de los sueros de la verdad no castigan al sujeto cuando mienten como lo hace este. Uh, que tan macabro será este diablo. O será un personaje todo pacotilla por ahí que en un segundo le derrotó. Vamos a descubrirlo. Y la comienza a amenazar y meterle miedo. Porque ese brebaje puede hacerle mucho daño. Así que es mejor que diga la verdad. Ya que necesita los códigos de seguridad de la autorización de cada helicardia activo. Y del triskelion. Y el diablo sigue diciendo. Y sé que quiere luchar. Maldecirme. Decirme cosas. Y vencerme. Su talento para decir idioteces se equipara al mí. Pero la única persona que ha tenido lo mejor de mí fue Rick Richard. Y he oído que ya no se encuentra en ningún lado. Bueno, eso último difícilmente podría ser verdad. Esteban, dice Dr. Doom. ¿Quién diablos crees que eres? La razón por la que nadie te toma en cuenta es porque eres un científico barato usando ciencia barata. No te has ganado ni uno de tus conocimientos y tus motivaciones son tontas y egoístas. Espera, conozco esa voz. Claro que la conoces. Has tenido el frío acero de mi mano en tu delgada garganta. Una vez intentaste engañarme y fallaste. Espectacularmente. Yo solo digo. Ese diablo se ve que lo van a destrozar en un momentito. Yo nada más digo. No estoy diciendo que va a pasar eso. Pero comparado. Bueno, aunque ahora este Dr. Doom termina haciendo Aero Man. Pero todavía no. Pero se sabe, ¿no? Se sabe, se sabe, se sabe. Bueno, no se sabe. Dr. Doom le tira un artefacto que le inhabilita uno de sus trajes. Y se da cuenta quién es. El diablo sufriendo de dolor tira alguno de sus demonios. Pero Dr. Doom los neutraliza diciendo. Y el salte. El diablo utiliza una de sus mezclas caseras y se lo echa en el artefacto. Mientras Dr. Doom acaba con sus demonios. Quizás alguien necesita dejar una cicatriz en esa bonita cara tuya otra vez. Dice el diablo. Se acerca corriendo. Y cuando está cerca, Dr. Doom lo aquieta de un solo golpe. ¡Eso tuvo que doler! Dr. Doom le dice a Maria Heade que eso quedará entre ellos. Ya que le dará mala reputación que un troll como el diablo la haya secuestrado. Y desaparece. Y Maria Heade no entiende. ¿Qué carajos acaba de pasar? Victor Von Doom llega a la Universidad de Cambridge. Entra en el laboratorio y ve a la doctora. Amara. Victor. Hola. Supongo que ya lo sabes. Lo de estar. Sí. Es verdad. Sí, por supuesto. La doctora no está segura que haya muerto. Pero Victor Von Doom le dice que fue televisado. Y que ya no puede decir más nada. ¿Por qué has venido, Victor? Para ver cómo avanzas en tu trabajo contra el Alzheimer. Viniste a ver cómo va mi trabajo. Dime qué es lo que quieres de mí. Y no le quiere decir y sigue y sigue poniendo peros. Y la doctora le dice que no debería estar ahí. Victor Von Doom le pide disculpas. Porque sabe que su reputación le precede. Vine aquí para decir que creo que tiene razón. Estoy intentando corregir las cosas horribles que he hecho en mi vida. Necesito hacerlo con el mismo ímpetu y energía con la que ataqué este mundo. Tiene toda la razón. Dice Victor Von Doom. Con lágrimas en los ojos le pregunta otra vez. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Es que me recuerdas a alguien. Y Victor Von Doom desaparece dejándola muy asustada. Doctora Amara. ¿Sí? Sé que esto puede sonar raro y todo. Pero me pregunto si ha tenido contacto recientemente con un tipo que se hace llamar Victor Von Doom. ¿Puedo saber quién pregunta? Pero claro. Ben Green. Agente de S.H.I.E.L.D. Debe haber escuchado mi nombre. Soy alguien bastante famoso. Como sea. Tenemos inteligencia que dice que lo conoce. ¿Es eso cierto? La profesora Amara queda boquiabierta. Y no dice. Más novedad. Victor Von Doom llega al laboratorio donde se encuentran todas las armaduras de Iron Man. Sin tocar. Dice Iron Man. No soy un fan de la gente que toca mis cosas. Especialmente aquí. Oh. La proyección digital de Tony Stark. Para tu información. Los Avengers ya han sido informados de tu paradero. Así que si tienes que usar el baño. Hazlo ahora. ¿En serio lo hiciste? ¿Descargaste tu cerebro en caso de que tus funciones corporales te fallaran? Me gusta pensar en esto como mi esencia. Una IA. Que en este momento está muy famoso. La IA. Esto se lo corre. Pero sigamos. Una IA completamente funcional. Muy impresionante. Podré odiar tu carácter. Doom. Pero aprecio que aprecies mi trabajo. Iron Man. Aunque bueno. Es su versión digital. Su IA. Que se sienta halagado por... Esto es magnífico. Eso no pasa cada rato. Pero sigamos. ¿Qué estás haciendo aquí, Víctor? No hay nada aquí que no puedas construir por ti mismo. Estoy aquí porque me he dado cuenta de lo que tengo que hacer ahora. Que sea irte. Que sea irte. Que sea irte. Que sea irte. Voy a tomar tu manto. Yo seré. Iron Man. Por favor, no. No estaba pidiendo permiso. Ya que es lo que tiene que hacerse. ¡Hago lo que carajo se falta! Víctor Von Doom. Con un nuevo traje de Iron Man. Pero al estilo Doctor Doom. Con el color característico. Que obviamente es el verde. Se volvió canon de golpe. Lo vemos. Cómo se ve esa maravilla de traje. Mientras eso sucede, vemos que alguien lo está vigilando. Y es su madre. Que no entiende qué está pasando. En qué se ha convertido su hijo en Iron Man. Y mientras está haciendo su conjuro. Alguien más habla. Y dice. Tal vez tu hijo finalmente ha encontrado su verdadera ocasión. ¿No hay aplausos? ¿Qué sucede? Esto me parece algo increíble. Cómo Víctor Von Doom o Doctor Doom. Va personalmente a donde Iron Man. Que bueno, ya Iron Man está muerto. Así que tiene más facilidad de poder tomar su manto. Va y toma su manto. Y no es que le pide permisos. En sí se lo fue a buscar. Como que sepa que va a tomar su manto. Y ahora Víctor Von Doom. Doctor Doom. Será Iron Man. Con sus mismos colores. En sí se convirtió en Iron Man. Para volverse alguien bueno. Y hacer las cosas correctas. Es algo muy interesante. Las palabras de Iron Man y otros muchos personajes le pegaron duro por tantos años que... ¿Se quiere volver bueno? ¡Wow! En una mansión se encuentra el embajador y sus guardaespaldas. Ben Green llega y le mete un puñetazo al embajador. Porque quiere saber dónde está Víctor Von Doom. Pero no le quieren decir. Así que comienza a destruir todos los jarrones con una antigüedad... Y vemos cómo destruye jarrón por jarrón. Y le dice que va a comerse toda la mansión hasta que le digan dónde está. Pasas otro chiste como ese y te vas de aquí. Pasamos a la paz en Bolivia. Julio se encuentra en un camino abandonado pasando. Y mira a los lados a ver si nadie lo está persiguiendo. Cuando llega a una cabaña abre la puerta, baja las escaleras, hace el reconocimiento facial de la cabaña. Y se encuentra a uno de sus grandes maravillas. Y se da cuenta que alguien le robó ese pego. Solo estaba admirando. Dice Víctor Von Doom. Es bastante encantador. A una milla de distancia de donde nos encontramos la última vez que tú y yo interactuamos. Julio, ¿quién eres? Y te haces llamar a ti mismo el Tinker. ¿En serio? ¿Víctor? ¿Víctor Von Doom? Y con una proposición para ti. Me voy a llevar esto. Me gusta. Y quisiera desarmarlo para examinarlo. Y en cambio te perdonaré la vida. Y en cambio por eso podrías, como dicen los americanos, enmendar las cosas. Podrías producir algo de valor. Contribuir a la causa de la humanidad. A la causa de la humanidad. Humanidad. Por Dios. Los rumores son ciertos. Te volviste bueno. Nunca pensé que vería este día. De todas las cosas que hombres como tú y yo le hemos hecho a este mundo. Apenas creo que esto se considera... No. No. Realmente creo que esta es la cosa más loca que he visto jamás. Víctor Von Doom se volvió bueno. Quiero hacer un alto aquí. ¿Ven cómo es esto como extraño? Como Doctor Doom, que sabemos que en los comienes ha hecho cosas tan macabras y tantas cosas que se puede decir que es super poderoso. ¿Cómo se va a volver bueno? De una forma que... Algunos dirán que no tiene sentido. Otros dirán que sí tiene sentido. Y que qué casualidad que el Roman estaba muerto. Qué casualidad. Y que muchas cosas ya no estaban como concretas. Como ya no estaban los Cuatro Fantásticos. Vemos que Ben Green estaba solo. Estaba en lo de Chiri y todo eso. Por eso lo digo. Es sorprendente que un villano tan poderoso se vuelva bueno. Y bueno, eso ayuda mucho a la humanidad. Eso es verdad, como él lo dice. A la causa. Quiere hacer todo lo malo que hizo, pero hará lo bueno. Eso puede ser algo similar a lo que puede pasar en Doomsday con Tony Stark. Bueno, como Robert Diney Jr. Como Doctor Doom. Como un Tony Stark. Como si fuera una variante. Yo digo que él pone una variante. Y puede ser algo así, pero como todo lo contrario. En vez de que Doctor Doom se vuelva a Iron Man. Va a ser Iron Man que se vuelva a Doctor Doom. Quizás con el mismo diseño. Y en vez que se vuelva bueno. Se va a volver malo. En vez que se sorprendan los malos. De que se volvió bueno. Se van a sorprender los héroes. Lo bueno. Que se volvió malo. Va a ser algo loco. Imagínense Spider-Man viendo a su padre. Entre comillas. Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York. Podría ser el fin del Hombre Araña. Como que hay no. Eso va a ser algo. Dios mío. Sigamos, sigamos, sigamos. Y le dispara. Y sin inmutarse. Detiene el disparo con su escudo transparente. ¿Habéis tomado este momento para reconsiderar mi oferta? Dice Victor Von Doom. Pero no le hace caso. Le dispara. Y activa el botón de emergencia. Saca a sus bots. No te voy a mentir, Victor. Voy a disfrutar esto. Como no tienes idea. Lo mismo digo yo. Victor Von Doom como Iron Man saca su traje y vemos como empieza la destrucción de los robots. Adiós, Julius. Tenías tanto potencial. Victor Von Doom o Iron Man. Ya no sé quién es. Comienza a destruir uno por uno cada robot. Y Julius se lamenta. Porque están destruyendo todo lo que creo. Tanto que se esforzó. Ya me estoy disfrutando. ¿También yo? En serio, aprecio esta oportunidad para probar las aplicaciones de mi nueva artigo en un combate abierto. Gracias. Julius no puede creer lo que está pasando. Y adiós. Destruye la cabaña por completo. Y nos da a entender que Julius ya está en otra vida. Victor Von Doom sale del sótano caminando. Tranquilo. Se encuentra a unos niños y le dice. Yo que ustedes no entraría allí. Los niños quedan sorprendidos. Sale uno de los robots que quedan de Julius. Y los niños siguen asombrados. Y mientras Victor Von Doom se estaba yendo. Destruye al último robot. Mis sinceras disculpas. Asegurarme de que nadie salga herido es algo relativamente nuevo para mí. Premio Nobel. Ven, ven lo que les digo. Él mismo se siente extraño de que ahora es bueno. Es algo nuevo para él. Ayudar a las personas. Que si te pones a pensar dices. Doctor Doom es bueno. Una historia muy interesante que pueden adaptar en los cines muy pronto. Pero van a poner a Robert Downey Jr. como Doctor Doom. Lo pueden hacer así. Nada más que sea todo lo contrario. En vez de bueno va a ser malo. En vez de que va a convertirse en Iron Man. Va a convertirse en Doctor Doom. Porque va a ser todo lo contrario. Pues una variante como ya les dije. Puede adaptar muchas cosas. Como que en vez de que él se sorprenda de que está haciendo las cosas buenas. Se va a sorprender de que está haciendo las cosas malas. Aunque posiblemente eso va a pasar por algo que le ocurrió. Porque le mató a la mierda. Porque si te preguntas si una variante de Iron Man algo grave tuvo que pasar para que se volviera mal. Algo pasó ahí. Algo que no sabemos pasó ahí. Y se le mató a su mujer. Y se le mató a su hija. Como le hayan mató a su hija. Después de esas hermosas palabras que le dijo alguna vez. Esos tres millones me quedan ahí pensando en la cabeza. Doctor Doom desaparece y los niños toman una última. Esta historia continuará. Ya que saben todo esto. Ahora pueden ver este video. Donde van a encontrar otro Doctor Doom entre comillas bueno. Porque habían dos variantes. Una de color rojo y una de color verde. Porque saben que pasó ahí. No sé. Vayan a descubrirlo. Hoy es el día opuesto.